TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El Tribunal Administrativo de Boyacá dio luz verde sobre la negación de medida cautelar del empréstito que interpuso en la Asamblea Departamental. Ahora sí, se va a terminar la Terminal de Transportes de Tunja. Me encuentro en la obra de la nueva Terminal de Transportes de Tunja. Con inmensa alegría recibo la noticia que el Tribunal Administrativo de Boyacá acaba de publicar en su página de Internet que ha sido confirmada la negación a la solicitud de medida cautelar de todo el empréstito que fue autorizado por ordenanza a través de la Asamblea Departamental. Hoy puedo decirles a ustedes que con esta noticia volveremos a retomar el ritmo que traía este terminal que hoy está en un 78.3%. En definitiva, les quiero contar la buena noticia. Vamos a terminar esta obra. Seguimos avanzando y porque creemos, cumplimos. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.